Con puentes y flores, ese cine va divino y me traen elegantes Para que me toquen mis propias cambios Cuando yo me muera me quiero irme pa'l cerro Para que me vele al pie de un encino Y en lugar de caja me ponga un petante Y en lugar de ver las botellas te pido Y si muero lejos de la madre que quiero Mandele una carta que me necesita Para que me vele al pie de un encino Cuando yo me diga voy a tierra encima Me levanté con patadilla Por la radio me muera que suelten palomas Para que en sus alas se vaya a mi alma Que le den permiso en la iglesia de Galeana Para que repique por miras satanas Cuando yo me muera me quiero irme pa'l cerro Para que me vele al pie de un encino Y en lugar de caja me ponga un petante Y en lugar de ver las botellas te pido Y si muero lejos del amor que quiero Mandele una carta que me necesita Para que me vele al pie de un encino Y en lugar de ver las botellas te pido Cuando yo me diga voy a tierra encima Por lo que hoy ni me busé Y eres tú Que llame y al respirar Mi fortuna de saber Lo que es amar Deja decirte palabras Palabras bonitas Deja tocar con mis manos Tu cara bonita Deja borrarte los labios Como una banana Deja que nuestras miradas Se metan al alma Deja Si me gustó Si me gustó Si me gustó Si no soy un lindo ángel Mi motivo por lo que hoy vive en la flor Eres tú El aire al respirar Mi fortuna de saber Lo que es amar Deja decirte palabras Palabras bonitas Deja tocar con mis manos Tu cara bonita Deja morderte los labios Como una manzana Deja que estas miradas Se evitan al alma Deja 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 Deja